Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea, rápido o todo bueno. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Cacos de engaño, escasos años, los diecisiete... ...de la producción y el trabajo. Estamos en este día veinticuatro de junio de este año veintitrés, con Alejandro Izquierdo en los controles y a cargo de la musicalización. Hoy previo a las elecciones de mañana, veinticinco de junio, entonces, según como vayan saliendo las llamadas, sí o no, con más música tal vez, ...pero saben que el programa este se lo hace en directo, es fácil vincularse con el programa, siempre a través del 617-021 por WhatsApp, 617-021 por WhatsApp, 374. ...y todas las redes sociales, ando poco por los Facebook y demás, pero la mejor manera conmigo, al menos, yo soy ingeniero de renomos Rubén de Río Capeletti, ...es hacerlo a través del WhatsApp durante la semana para coordinar y demás. ...en estos primeros días de la estación invierno, son las noches más largas, ya pasamos y ahora las noches comienzan a alargarse. La luna está en creciente, treinta y cuatro por ciento, tenemos muy buen ambiente acá en Formosa, veinte grados, nadie se puede quejer, ...con veinte grados, viento norte del noreste hoy, y así será el tiempo durante muchos días, según los pronósticos extendidos, ...aunque los que saben dicen que son exactos, hasta siete días, bastante acertados, hasta los siete días, ...y mi fuente siempre es el Servicio Meteorológico Nacional, Infoclima Meteorred, y cuanto mapa podemos leer por ahí, ...para poder transmitirle así en radio, sencillito, que puede pasar con el tiempo, que por esta época, ...la gente de la producción así, hortícola y demás, bueno, preocupada por heladas, ...nada que ver con heladas, parece que no va a helar nunca ahora, tenemos estas temperaturas mínimas por varios días, ...pero repasemos todo lo que hace al clima formoseño para ubicarnos, ¿viste cuando se dice para ubicarte en tu palmera? ...bueno, para ubicarte en los parámetros del clima formoseño, según la información del aeropuerto del Pucú, ...que responde al Servicio Meteorológico Nacional. El campo y su gente En su vigésima temporada, informando a la gente de la producción Décimo quinto año en Radio 1, producción y conducción, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti 6 y 16 minutos en la República Argentina, y hoy les voy a ampliar un poquito la información, ...como corresponde, que trabajemos un poquito más, con los datos climáticos, ...porque hay dos puntos de referencia básicamente en Formosa, caso del río Paraguay, ...el aeropuerto del Pucú y después la base del Servicio Meteorológico en Lomita, ...entonces con más información del clima, en este caso clima cuando nos referimos ...a valores de promedio de no menos de 30 años, y bueno, entonces, en junio, ...en junio que ya termina en esta semana próxima, 13 grados la temperatura promedio mínima de Formosa Este ...y 23 la promedio de la máxima, hasta 34 con extrema alguna vez, ...o sea, también hacia abajo, ocho décima bajo cero, esos son los rangos de temperatura formosa Este, ...y 60 milímetros de promedio de lluvias, según el calendario de Moisés Bertoni, ...entre lo que sería la segunda quincena de junio y parte de julio prácticamente, ...para el calendario antiguo de Moisés Bertoni, que es válido para la parte de este, ...básicamente, bueno, serían como 30 días, sí, sin lluvia y época que llueve menos, ...de hecho ya es así, menos evaporación, pero llueve menos. ...y ya podemos entrar con la información de julio, entonces, los parámetros climáticos para Formosa Este, ...promedio de temperatura, la mínima 12 grados, 12 grados la promedio mínima, ...y hacia abajo alguna vez se dio 2 grados y medio bajo cero, ...esa es la extrema mínima, la más baja, pero, y se dio en el año 21, eh, ...el 29 de julio, fíjese, del año 21 se dio esto de la extrema más baja, ...2 grados y medio bajo cero, y la extrema máxima de julio, ...le estoy hablando a Formosa Este, 34 grados un décimo y julio, ...van a ver que tiene esa característica en Formosa, que por ahí levanta la temperatura, ...eh, y en lluvias, 41 milímetros, Formosa Este, el promedio de lluvias, ...al que, aunque una vez, en un solo día, pero hace mucho tiempo, ...ah, no, ahora en el año 2010, eh, llovió 74 milímetros, ...pero y en un, eh, en el 2010 le dije, y 165 milímetros, ...en el mes de julio, eh, ha llovido 165 milímetros, eh, ...que es la, los máximos registros para julio, ...eso Formosa Este, y si vamos a Lomitas, les, eh, ...les estoy llenando de números, Lomitas, les doy los parámetros climáticos, ...que varían un poquito, pero es importante la variación. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y voz, ...tienen algo en común, llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentudida.com.ar ...ahí están las Lomitas, temperatura promedio mínima de junio, ...la mínima, 13, y la de julio, 11 grados, la promedio mínima, ...12, acá en este, en este, pero a veces sucede, ...saben los productores que por un grado, uno, dos, tres grados, ...más o menos que bajó la temperatura, define un cultivo, ...porque se produce helada, ¿no? ...entonces vamos a julio con Lomitas, que tiene 11 de promedio mínima, ...y 24 la temperatura promedio máxima, que es igual que la de junio, ...la máxima, la promedio, ¿eh? Y en lluvias, que para Formosa este julio, les dije 41 milímetros acá, ...sobre la franja este, sobre el río Paraguay, ...unos 100, 150 kilómetros hacia el oeste, ...y bueno, ahí, 41 en el este, 15 milímetros de promedio de lluvia en julio, ...para las Lomitas, 15, y en junio era 17, ...lluvias, entonces, que no se puede esperar mucha lluvia en Lomitas, ...ya así, así nomás el clima, ¿sí? ...y las temperaturas máximas, ...alguna vez, en el año 79, llegó en julio la temperatura extrema en Lomitas a 37 grados, ...y hacia abajo, en el 75, en la extrema mínima para Lomitas, ...podemos redondear en 6 grados bajo cero, ...ahí no te quedan las plantitas de sandía, ni bajo las mantas térmicas, ...creo con esos extremos, aunque hay mucha experiencia ya, ...en el manejo de las mantas térmicas, ...alguno que han amarreteado, ...le pusieron poquito, se les ha helado, ...ya saben los tamaños que tienen que usar, ...y demás. En conclusión, repasamos, ...entonces, después de darle los parámetros climáticos, ...les doy el panorama del tiempo meteorológico, ...para toda la provincia, ...hoy y los próximos días, ...porque interesa, por eso, ...de las elecciones de mañana. El campo y su gente, ...siempre los sábados, ...en FM 99.9, ...Formosa Capital, ...y sus repetidoras, ...cubriendo toda la provincia. Producción y conducción, Ingeniero Agrónomo, Rubén Darío Capelletti. Ahí está, 6 y 22 minutos, ...en la República Argentina, ...hoy a pleno sol, ...entonces, ...la temperatura mínima de estos 20 grados, ...que estamos, ...con temperaturas, ...muy sobre las promedios normales, ...para la época, ...característica, ...de este, ...otoño que terminó, ...invierno que comenzó, ...parece que va a ser un invierno caliente, ...y después va a venir una primavera fría, ...parece, ...dicen los meteorólogos, ...bueno, ...y, ...entonces, ...así será mañana también, ...con mínima de 21, ...y máxima hasta de 29 grados, ...el lunes también, ...el martes, ...todo, ...con viento norte, ...y el miércoles, ...habrá cambio de dirección del viento, ...que va a ser del sur, ...que se va a hacer sentir, ...pero parece que no va a traer nada de lluvias, ...solamente, ...va a haber descenso de temperatura, ...hacia el jueves, ...puede ser mínima hasta de 11 grados, ...o 13, ...pero no más que eso, ...y después hacia arriba otra vez, ...18, ...20 grados, ...y tomamos, ...la primera semana de julio, ...que no es la que viene, ...sino la siguiente, ...seguidamente, ...en el rango de 16 a 27, ...29 grados, ...y un poquito vemos lomitas, ...porque estoy con los datos de E, ...con los datos de Formosa, ...este lomitas, ...también viento norte, ...y el, ...van a tener temperatura máxima, ...de 30 grados, ...hoy, ...mañana también, ...el lunes igual, ...el miércoles igual, ...el martes, ...el miércoles cuando cambia la dirección del viento, ...y ahí, ...amenaza de lluvia, ...eso que no moja casi nada, ...menos los perfiles de suelo que espera la gente, ...y después continuará con, ...después de ese bache del ingreso, ...en temperatura del ingreso del aire sur, ...iremos hacia temperaturas, ...otra vez hacia arriba, ...es decir, ...en conclusión, ...no esperen ni lluvia, ...ni heladas, ...las batatas, ...las plantitas que están en el campo van a crecer, ...el que quiere sembrar algo, ...algún audaz, ...les va a favorecer, ...si tiene humedad, ...les va a favorecer el ambiente, ...porque si germina, ...que los suelos acá no se enfrían, ...casi, ...va a haber sol, ...y no sé qué pasará después, ...el 5 o 10 de julio en adelante, ...parece que va a ser calor, ...así las cosas, ...con el tiempo meteorológico, ...ahora con música, ...alejando izquierdo, ...porque, ...qué tengo hoy, ...información, ...para los productores porcinos, ...les voy a hacer escuchar, ...a una persona que en realidad es mi hermano, ...están trabajando los pequeños productores, ...que tienen pocas chanchas, ...con inseminación, ...con inseminación así, ...de las chanchas, ...y bueno, ...hay que difundir eso, ...enseguida, ...es 6 y 25 minutos en la República Argentina. Siento como un comezón, ...ahí se ve mi prenda querida. Cuando pase por tu rancho, ...muy cerca de la madrugada, ...marchadito con aloja, ...le encanta el Navidad. Anoche antes de dormir, ...me le va con cielo nublado, ...y al pensar en tus ojitos, ...y todo el cielo creado, ...chaca y pantalla, ...de hoy no he traído esta chacarera, ...pa bailarla alguna vez, ...pero no una vez cualquier. Un momento. Te aplaudan tanto que ahora viene... Un momento. Viene de ser la frutilla de... Vamos a enseñar a tocar el bombón. Vamos a enseñar. Un momentito. Ese es el nieto. Yo le digo que le enseñé a tocar el bombón a todos. Esto es una diversión para mí. Atentí, ¿eh? Segunda. Plus,олжítima máscara. ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! Una moda y en mi paro que moda más divertida Hacemos marcha en la vieja en medio de la comida Una moda y en mi paro que moda más divertida Cuando se marcha en la vieja bailamos la noche entera Hay la que es la más linda de la moda de mi paro Hay la que ya conoce que vivo aquí pa' santiar Ya que me andas de andes hoy me trae de otra chacera A bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera Agrinfor, agroindustria de Formosa Compra de soja y cereales Venta de expeller de soja a granel Premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid Semillas, coayudantes, herbicidas y todos los insumos Para tus lotes agrícolas y el control de renovales Contacto 3725 40 95 35 Ingeniero Agrónomo Roberto Yul Automatizaciones Romerito Fabrica, instala y vende Balanzas digitales para Hacienda Automatizaciones Romerito Moreno Esquina Urquiza y Barreta Teléfono 374-3107-81 Automatizaciones Romerito El campo y su gente En Clorinda 94.1 En Dainec 90.9 Espinillo 98.7 Pirané 100.9 Las Lomitas 94.1 El Colorado 100.9 Siempre los sábados Desde FM 99.9 Formosa 6 y 30 minutos En la República Argentina En Dainec El sol sale a las 7 y 37 minutos Y saludamos Saludamos a la gente De la 90.9 Bueno, el operador Son los que ponen el lomo En este horario Le dije 90.9 FM Libre de Laguna Nainec El operador es Johnny Torres Un abrazo Y que pueden esperar El sol El sol 7 y 37 Lo van a ver bien A pleno sol Estos días Mañana calor Y El cambio de tiempo Hacia el miércoles Que va A venir el viento Del sur Que no traerá Casi nada De lluvia Si descenso De temperatura El viernes Medio frío Así fresco Pero nada que ver Con heladas Y ascenso De temperatura Después Es decir Los bananales No corren peligro Por el momento Y ahora Enseguida va La nota Con Producción Porcinas Producción porcina Moderna Para pequeños Productores Que están Inseminando Les doy antes Algún Precio De El CIO El CIO Carnes Que son Valores De referencia De la hacienda Que va A faena Y está por zona El novillo Regular Liviano Hasta 430 Kilos 6 o más dientes 308 pesos Para nuestra zona El Otra categoría La vaquillona Regular 4 dientes 276 pesos La vaca Regular 205 pesos Y bueno Valores Que En la nota Si Más adelante Van a escuchar Hablando de porcino Que El chancho No sube Porque no sube El novillo Y lo escucharán En todas Las notas Y Les recuerdo Remate Que se viene Remate Que se viene Próximamente La semana Que viene Ahí En Fontana En Fontana Paoltroni Grupo Ganaderos De Formosa Tengan presente Que se viene Ese remate 2000 Cabeza Miércoles 28 de junio En Comandante Fontana Invernada Vacas Y Toro De Descartes Branco Y Brafford Cualquier cosa Comunicarse Con Con la gente De Ganaderos De Formosa Que son De referencia Ya en precios Porque Venden Cualquier Categoría De animalito Que se acerque Ahí a los corrales De la Sociedad Rural De Comandante Fontana Y ahora sí Porcinos Gente Que tiene Pocos chanchos Pero Insemina Y les da De comer Como corresponde No tira Al suelo Así No mamá Y no mamá No 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 Nada de eso Y tiene Las parideras Y buena genética Con poquita Escuchas Escuchen Un productor Roque Capelletti Del norte De Santa Fe Porque anduve Por ahí Y me parece Interesante Lo que él cuenta Producción Porcina De primer nivel En cuanto a genética Y todo lo que hace A la alimentación Por supuesto Según la La categoría Comenzamos Por Roque Con el tema Chanchas A ver Que Tenés presente Para Digamos Mantener Dentro del plantel Una chancha Si bien Ya vienen De buena genética Pero que Característica Le miras No El tema Madre Bueno Uno le Le compras A las empresas De buena genética En este caso Tenemos Choy Para mi Es la mejor Chancha Tiene su característica De Pelaje blanco Pelaje blanco Y tiene su Sería la teta El Número de teta Tiene nueve teta Cada lado Y entonces Ahí La producción Es mucho más Efectiva Y bueno Después todo es el tratamiento Que hay que hacerle Para Cuando tienen Cría Bueno Las tetas Es decir Si tiene muchas crías Las puede mantener Porque tiene muchas tetas Claro Y después Lo principal Es el La primer cría Que tiene la chancha De atenderla bien En el parto Hacerle un manoseo En las tetas Así con la palma En la mano Para que se incentive A tener leche Que es la primera Que la chancha Está produciendo leche Que de ahí Parte la madre Para adelante Si es buena madre Bueno Y entonces Ahora yo veo Que además De los padrillos Incorporan Siendo pequeños Productores Están aprendiendo A hacer inseminación Y compran La La genética Y realizan La La inseminación En porcinos Si Eso es más difícil Conservar el seme Tienes que hacer Una inseminación A la chancha El seme Tienes que comprar Una 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 cava Donde se mantiene El vino Por decirle Y tenes que tener Una temperatura De 16 grados No pasarte De esa temperatura Ni menos Y eso te dura 6 días Nomás el seme Serían las empresas Te traen a domicilio Y vos tenes que ir Conservando En un En una cosa especial Ahí O bien En heladeras especiales Para eso Pero vale mucha plata Y tenes que hacerle Los padrillos Se lo utilizan Para la mañana Repasar Al frente De la chancha Y Y ver Si están celos O no Si están celos Se le hace La primera Seminación Seminación Y Es un operativo Fácil Y Si Parece fácil Pero cuando están En el ruedo No es fácil Porque vos tenés que Estetar bien El celo Porque si nos está Bugulando la chancha No Por más que le tire El seme adentro No 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 va a quedar Peñado Y el operativo De insertar el seme Y bueno Eso hay Distinta Pijuela Hay una Que se Exacto Para chancha Que ya tuvieron Cría Se Se hace Con una Pijuela Que vos Entrás Dentro Del útero Y ya Le tirás El seme Adentro Después Están las Otras Que no Todavía Primer Que preñé Esa va Una sola Pijuela Un solo Toperón Que eso Lo absorbe Como si Estaría el chancho Chupando el seme Nomás De decir El chancho Arriba la chancha Bueno Realiza el operativo De inseminación Y después El resultado A los Cuántos días Y eso se hace Ecografía A los Treinta días Tienen los veterinarios De la empresa Exactamente Tienen los veterinarios De la empresa Te hace El La ecografía Y De ahí Bueno Sacar Cuántas quedan preñadas A veces fallan también Pero Todo Lo principal Es cuidar el seme Eso es Fijate Yo viernes Tengo que ir a buscar el seme Con una conservadora Y un Termómetro Viendo La temperatura Que estoy trayendo El seme De ahí Se lo tiene que colocar En la cava Esa que yo te digo A ese Temperatura 16 grados Y bueno Y ahí tenés que Manejarlo Porque se te echa A perder En minutos Y 6 días 7 te dura Más que eso No te puede durar Claro Bueno Y entonces Han disminuido La cantidad De capones Que tienen Me refiero A padrillos Que tienen En el establecimiento Haciendo inseminación Con menos Padrillos Se manejan Claro No Porque la chanza A veces Sufre El padrillo La golpea O no amanece El padrillo Porque es igual Que un ser humano También No amanece Acto Para ese día Las chanchas Están agotadas Entonces vos Le haces Ese operativo Sería La chanza No No recibe Golpe Nada Y bueno Es una manera De tener Menos padrillos Con un padrillo Que vos repases Todas las chanchas Todos los días A la mañana Para detectárselo Si De cualquier manera Estamos hablando De pequeños productores Debes tener Buenas instalaciones Para realizar Este operativo Como las parideras Si, si Por supuesto La comunidad Hay que tenerla Y siempre En un criadero La maternidad Es lo principal Eso tenés que tener Por decir Mejor que La pieza de uno Hay esta Inseminación En porcinos Que la están realizando Pequeños productores De porcinos Soruforo Sociedades rurales Formoseñas Acompaña A el campo Y su gente Solfor Fontana 107 Teléfono 433 471 Formosa Estás escuchando Al ingeniero Rubén Darío Capeletti El campo Y su gente 6 y 40 6 y 40 Minutos En la república Argentina Tema Porcino Y bueno Hay mucha información La pueden encontrar A ver Donde Que hay por todas partes Pero En la página De Campo En la acción Que más tarde Creo que vamos a hablar Con Daniel Aguiler Si es que se despierta Y dice que Entre ríos Apenas araña El 5% De la faena Porcina En la Argentina Y bueno Información Vinculada El tiempo En el Colorado El sol sale En el Colorado A las 7 y 45 Se esconde A las 18 y 14 Viento norte Hasta 28 grados La máxima De hoy Mañana Más alta La temperatura Tanto la mínima Como la máxima Aparecida Hoy Igual el lunes Y el martes Cambio de dirección Del viento Como en toda la región En la provincia El jueves Que Va a traer Descenso De temperatura Ese Aire sur Pero Parece Que No 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 tanta Lluvia Casi nada Les diría Como está sucediendo En muchas partes Esto de que Lleve Poco Los perfiles Están secos Bueno Un tema Que les Interesa A A los Ollentes Siempre Es El de los valores De frutas Y Hortalizas Frutas Y hortalizas Valores que Les doy como referencia Corrientes O mercado central De Buenos Aires Después De Siendo 24 Hoy previo a las elecciones Después de un tema musical Vamos a estar con La información De Precios de referencia De frutas Y hortalizas Algunas Algunos precios Bajos Para el productor No vale nada Zapallo Duro Si el de tronco Les anticipo Y así Enseguida Con esa información Hasta en esos lugares Donde menos lo pensás Ahí también hay un pedacito De campo Nos unimos Para contar Nuevas historias Conocelas En elcampoentuvida.com.ar Un canillapoy Una balsa Una guay Una flor En el río Un paisaje De cielo Refletan Las aguas Del gran Paraná Más allá Camalote Va flotando Hacia la orilla Que arbolada De sauce Nos invita A soñar Acuarela Del río Que tinta De luces Y dulces Romances En el mundo No hay marco Más divino Y bello Para nuestro amor Con su sol Con sus cálidos Matices Con su brisa Perfuma De mágico Al remol De un lento Atardecer A la deriva El bote Va con mi amada Por el río Me siento Me siento Con su baile Que acompasa Nuestro amor Y apoyada En mi hombro Me murmura Al oído Mientras beso Sus manos Completan Mi dicha Aroma De azah Acuarela Acuarela del río sus cálidos matices, con su brisa perfumada en mágico arredor, de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada por el río, me siento no su consuma y ven que compasa nuestro amor, y apoyada en mi honra, me murmura el oído, mientras beso sus manos completan mi dicho, aromas de azahar. Si te dijesen que hay productos en el consultorio del dentista que vienen del campo, ¿podrías identificar cuáles son? Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar Productores porcinos, si bien pequeños, si los comparamos con los grandes productores que hay de miles de distancias, pero con todas las instalaciones correspondientes, paridera y demás, buenas genéticas, realizan inseminación. Alimentan de acuerdo a lo que corresponde, por ejemplo, en alimentos ustedes compran el núcleo, una firma, y de acuerdo a eso le hacen el balanceado según las categorías. Sí, eso va según la categoría, el veterinario te va diciendo los núcleos que se van incorporando, gestación, es cuando queda preñada la chancha, tenés que darle hasta que tiene cría, después lactancia, es otro núcleo, pero ahora estamos en una situación muy crítica, todos los chancheros, chancheros chicos, grandes, porque el vacuno no aumenta el precio. Claro, en relación al vacuno está el precio del chancho al capón, y entonces ahí, ¿cuál es el mayor costo? ¿El maíz o el núcleo en conjunto? Porque ustedes elaboran el balanceado. Y es todo, porque es el maíz, es el espele de soja, porque tiene que ser un espele bien desactivado, si no le agarra colite a los chanchos, y después los núcleos, pero como ser todos los meses, las empresas te recargan un 10%, y el capón quedó 3,80 el promedio, y 3,83 con 50 creo que es el máximo, pero no, no, estamos muy mal, mal, mal. O sea, mal significa que hay que seguir alimentando a los porcinos, y bueno, no queda margen. No, no, se está trabajando para el alimento de las chanchas, y bueno, esperamos que esto se componga, que alguien ponga ficha y que se estabilice un poco esto, porque hay muchos productores que uno a veces escucha por, que en el sur también, pequeños, que se quedan en el camino, porque no, no, no hay con qué darle, y para cómo esta raza de, hay que darle lo que tenés que darle, y no podés inventar nada, tenés que darle lo que te dice el veterinario. Lo que, claro, lo que corresponde, y en, y también, en, en, en todos los planes sanitarios que te indica el veterinario, en todas las vacunaciones y demás, que ahora apareció una nueva enfermedad, aparece el, eh, acá. Sí, es un problema, se va, se vacuna contra la neumonía, y bueno, hay granjas que están con el APP ese que le dicen que es un poquito más fuerte que la neumonía, y bueno, todo eso son costos, costos que, que todo lo que se come la chanza, vacunas, están en dólar, y nuestro, nuestra producción, no, 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 y es una vergüenza que a veces uno, nosotros a veces decimos, nos sentamos a hacer número, estamos pensando cómo comprar el núcleo, cómo comprar el alimento, que no pensar cuántas chanchas más compramos, cuántos más ponemos. Exactamente. Bueno, gracias, Roque, gracias. Siete menos once minutos en la República Argentina. En Pirané, el sol sale a las siete y cuarenta y dos minutos, hoy a pleno sol, como en toda la región, en la provincia, con viento norte, calor, veintiocho, veintinueve grados, y así los próximos días, como en toda la provincia, no hay peligro de heladas, habrá cambio de dirección del viento el miércoles, se presentará al sur con poca lluvia, eh, casi nada, podríamos decir, así están los mapas que uno lee, y estaban mostrando en lo de TN, lo de fenómeno, Mendoza, en vez de nieve y grandes lluvias, así está el tiempo ahora, eh. Bueno, y lo que les interesa a mucha gente, con el precio de referencia, en primer lugar, Hortalizas, Mercado Central de Buenos Aires, ¿cuáles son los valores? De vine y vos, tienen algo en común, llevan un pedacito de campo, nos unimos para contar nuevas historias, conocelas en elcampoentuvida.com.ar Ahí está, siete menos diez minutos, y, eh, entonces, valores de referencia siempre, les anticipo acá, en el mercado desarmado del, eh, municipal sería en Guadalupe, están instalados muchos pequeños productores, ahí vienen, lechuga de Villafañe, lo poco que hay, eh, la bolsita de pomelo, en bolsa cebollera, a, te conseguís a, a mil pesos, hay mandioca, y algo de batata, y verdeos, y los muchachos ahí, eh, se reacomodaron, eh, y bueno, entonces, ¿cuáles son los valores a nivel nacional? Eh, batata, eh, en el caso de la batata, que hay muy buenas plantaciones en la zona norte, tomamos espinillo como centro ahí, alrededor de espinillo, eh, por lo menos hay seis, siete productores importantes que, eh, que tienen las plantaciones en marcha, y por ahora, sin peligro de helada, les va a crecer las batatas que les falta tamaño, porque no veo peligro de heladas, que todos me preguntan, y bueno, batata, la arapey, esta justamente que tienen ahí, eh, por suerte nos afloja el precio, dos ochenta y tres el kilo, hasta trescientos, dos sesenta y seis, dos ochenta y tres por kilo, pero de primera, o sea, cuatro mil a cuatro mil quinientos, una bolsita de quince kilos en el mercado, berenjenas en los correntinos, ciento cincuenta el kilo, en Invernadero, en esta época, la cebolla está barata, ochenta y siete el kilo, es de Buenos Aires, y de Río Negro, Choclo es de Salta por esta época, ya estamos, fines de junio, Salta, y los bultos de Choclo valen mucho, por eso que invierten tanto, seis quinientos hasta ocho mil, un bulto de quince kilos, o sea, cuatro sesenta, quinientos veinte, y viene mucho Choclo de Salta acá, Formosa, en caso de la lechuga, dos diecisiete a nivel nacional el kilo, la mandioca misionera, ciento veinte el kilo, en bolsa de cuarenta kilos, venden los misioneros, en en Buenos Aires, que se desarrolló ese mercado, gracias a las comunidades del norte, y fundamentalmente de Paraguay, que se deprimen si no consumen mandioca, parece, sí, porque hace todo tipo de gestiones para que les llegue mandioca, donde vivan, y bueno, la papa no está tan barata, doscientos siete pesos, es de Villa Dolores, de Buenos Aires, de San Luis también, y bueno, cuando tienen precio, las presentan mejor, eso es lo que sucede también, cepilladas, así, hasta ciento sesenta pesos al kilo, o también de Córdoba, ciento ochenta y tres pesos al kilo, pepino de corriente, cien pesos al kilo, pimiento morrón, está de regalo, el rojo grande, doscientos cuarenta y tres pesos, el de corriente rojo mediano, pimiento, ciento setenta y cinco pesos, si es de Jujuy, rojo grande, doscientos sesenta y seis pesos, que están los salteños también, con dos ochenta y tres, el rojo grande, y después hay pimiento picante, como es, se cultiva menos, y hay demanda, hasta, bueno, alguien la pegó, novecientos pesos al kilo, o pimiento vinagre, doscientos ochenta y siete, pero el clásico es el pimiento tipo español, que el largo es el doble que el ancho, después los locotos también, novecientos kilos, mira, si tiene un poquito, hay cuestión de embocarle con la horticultura también, en el caso de los tomates, ubiquemos, ¿no?, en fecha, hoy es veinticuatro de junio, un invierno que comenzó, y no parece invierno, por las temperaturas altas, ¿no?, pero los correntinos venden cherry con los jujeños y salteños, compiten alrededor de doscientos pesos el kilo del tomate cherry, que es como cosechar uva, más o menos, tomate perita, Jujuyo, salta, el, bueno, el grande, tomate perita, el cajón más caro, de salta, siete mil pesos, algo barato, tres mil quinientos, o sea, desde doscientos pesos el kilo, precio mayorista de Buenos Aires, o trescientos cincuenta y cinco, de esas tres provincias, el correntino no hace tomate perita, o muy poco, casi nada, en sí, tomate redondo, a ver, lo mejor, tomate redondo grande, trescientos sesenta y uno el kilo, pero bien clasificado, ¿eh?, cajón de dieciocho kilos, hasta siete mil el cajón, algo barato, uno de segunda, chiquito, y va a conseguir a mil doscientos, dos mil pesos la caja, también un mediano a doscientos cincuenta, o sea, cuatro mil quinientos, en la caja de tomate redondo, correntino, que hay jujeño y salteño, y más o menos en los mismos valores, lo máximo siete mil quinientos, un cajón de tomate salteño, eh, bien, bien clasificado, la zanahoria de Mendoza o de Santa Fe o de Buenos Aires, ciento veinte pesos el kilo, el zapallerío, que vale, y lógico, el zapallito verde, el de tronco, salteño, jujeño, eh, están en eso, eh, de invernadero, de primera, así, doscientos noventa y tres pesos el kilo, o sea, cuatro mil cuatrocientos, hasta cuatro setecientos, también de Jujuy de primera, un zapallito de tronco, eh, hasta cinco mil ochocientos, una caja, o seis mil, un salteño, o sea, doscientos sesenta, bien clasificado, acá, seguramente alguno con túnel o macro túnel estará siendo en, eh, gente que hace acá en la, o hacía por lo menos en la zona de, de la INEC, eh, en cuanto a los zapallos, eh, duros, no vale nada, los coquena de Mendoza, Santiago del Estero, ochenta pesos, los cabutos regalados, eh, setenta y cinco, noventa, ochenta pesos, y hasta ahí hortalizas, y un poquito en fruta, Alejandro Izquierdo, eh, porque queremos escuchar un poquito el Martín, eh, el Martín Fierro, hoy, eh, enseguida te dejo antes de las siete, eh, vamos entonces con algo de precio de frutas. Hasta en esos lugares donde menos lo pensás, ahí también hay un pedacito de campo, nos unimos para contar nuevas historias, conocelas en elcampoentuvida.com.ar Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, el campo y su gente. Seis y cincuenta y ocho minutos en la República Argentina, las bananas en el mercado central de Buenos Aires, de Paraguay, cuatro mil cien la caja, igual que la de Brasil, parecido el precio, la de Salta, tres mil trescientos la caja, y, eh, acá aparece Lina Bananita, la frutilla que nos hemos dormido en Formosa, mil seiscientos cincuenta al kilo, vi una cajita, en ocho mil pesos serán las cajas, y las cajas que traen, eh, eh, a granela, así, eh, sería mil tres sesenta, ocho mil, ocho mil quinientos acá en el frutiortico, hola, y hoy los dejo con fruta, en todos casos si tenemos, eh, más tiempo, sandía, trescientos sesenta de Brasil, en si tenemos tiempo, en el próximo tramo del programa, cerramos con, con más precio de frutas, y ahora, consejos de Martín Fierro a sus hijos, escuchemos. Un padre que da consejos más que padre es un amigo, así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculte que es su enemigo, yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno, con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga, aquel que defectos tenga disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni los aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, así no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar, pero le debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarle en su edad madura todas sus hijas pequeñas, aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Aves de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo, con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por sólo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades, sepan que no hay falsedades ni errores en estos consejos, es de la boca del viejo de ande salen las verdades. Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea. Rabio, un todo bueno. Formobac Express. Servicio de paquetería puerta a puerta, envíos en general, servicio contra reembolso, entrega en domicilio del cliente y cobro en destino. Mudanza en general. Cubrimos Ruta 81 Formosa, Pirané, Palo Santo, Fontana y Barreta, Las Lomitas e Ingeniero Juárez. Próximamente, Ruta 86. En Formosa, Terminal de Omnibus Depósito 4 y en Clorinda, Avenida España 1221. Hacemos envío a todo el país a través de Crucero Express, empresa con amplia trayectoria. Contáctate al 370-405-5155. Financiera Cuenca. Es una entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina. Es la más barata del mercado. Fontana 92. Otorgamos créditos a jubilados y pensionados nacionales que cobren sus haberes por el Banco de Formosa, Banco Nación y Banco Patagonia hasta 150.000 pesos. Créditos para retirados y activos de la Fuerza de Seguridad Nacional, Gendarmería, Servicio Penitenciario Federal y toda la Administración Pública Nacional que cobren sus haberes por el Banco de Formosa, Banco Nación y Banco Patagonia hasta 150.000 pesos. Financiera Cuenca. Fontana 92. Teléfono 370-443-1744. Andrés Medina Mármoles. Una empresa familiar donde encontrará granitos naturales, mármoles nacionales e importados y cuarzos, lo último en mesadas. Más de 50 años avala nuestro trabajo. Andrés Medina Mármoles. Le ofrece mesadas para cocina, banitori, escaleras, umbrales y más. Lo esperamos en Foteringam 523, Formosa Capital o puede contactarse al teléfono 3704-4200-87. WhatsApp 3705-01111. Visita nuestras redes sociales. Instagram AM Mármoles. Facebook Andrés Medina Mármoles. Trabajamos con todas las formas de pago. Se toman medidas en obra y vamos a todo el interior. APA. Supermercados. Desde hace 37 años estamos con vos y tu familia, de la que ya somos parte. Brindándote no solo el más completo stock de productos para tu hogar, sino también calidad, higiene y la mejor atención. Los 365 días del año acompañándote. ¿Por qué? Porque APA Supermercados es parte de tu familia. Para participar del programa Formosa Crece con Vos, acércate a la esquina Onda de Sarmiento y España o envía un mail a atenciondecomercios arroba bancoformosa punto com punto ar. Banco Formosa. Confianza para tu vida. Vamos a un válido para los comercios adheridos al programa Formosa Crece con Vos. Para las ventas realizadas a través de la billetera Onda siempre puedes comprar desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio de 2023. Las comisiones y el 1% de recompensa Onda será devuelta en forma mensual dentro de los 10 días del mes siguiente. ¿Está cuando te vas a dormir? ¿Está cuando te levantás? ¿Está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio? Donde sea. Radio 1. Todo bueno. El campo y su gente. En su vigésima temporada informando a la gente de la producción. Décimoquinto año en Radio 1. Producción y conducción. Ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti. Siete y ocho minutos en la República Argentina. El panorama en temperaturas. En este horario en que está amaneciendo. 21 grados en las lomitas. Sensación térmica 21 grados. Luna creciente 34% en la parte visible. Lomitas hoy hasta 29 grados o más. Y así serán los próximos días. Parejitos. Mínimas de 20 como hoy. Y máxima hasta de 30 o más grados. Son estos registros del servicio meteorológico. Pero a un metro y medio de la altura. Serían una galería. Distinto a nivel suelo y demás. Más el cambio el próximo miércoles que ingresará el viento sur. Porque estos días tendremos viento norte. Y bueno, con ese viento sur. Magui de lluvia, casi nada. Y va a descender un poco la temperatura. La mínima, pero nada que ver con heladas. Para la gente que está preguntando o interesada. En los pronósticos extendidos que leo yo de las distintas fuentes. Servicio meteorológico, Infoclima, Meteorred y alguno más. No aparecen probabilidades de heladas. Que por esta época del año mucha gente, sobre todo entrando a junio, siembran y otros tienen cultivos en marcha. Recordemos, Lomitas tiene promedio de lluvias. Mes de julio, 15 milímetros. Aquí en Formosa este, 41 milímetros. Y las temperaturas promedio de Lomitas, julio, que ingresamos ya, esta es la última semana de junio. La otra ya de julio, por eso le estoy hablando de julio. 11 la promedio mínima, 24 la promedio máxima. Y alguna vez la temperatura llegó hasta 37 grados. O también bajó hasta 6 grados, bajo cero. Y alguna, bueno, así, datos que corresponden al clima promedio de 30 años. Y ahora estamos con muy buen ambiente por todas partes. Y vamos a comunicarnos enseguida con don Carlos Cap, ahí de Lomitas, para que nos cuente qué está pasando en los campos, cómo están trabajando, ya ingresando a pleno en el invierno. Agri-Infor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlots y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales. Contacto 3725 40 95 35. Ingeniero Agrónomo Roberto Yul. Automatizaciones Romerito. Fabrica, instala y vende. Balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito. Moreno Esquina Urquiza y Barreta. Teléfono 374-3107-81. Automatizaciones Romerito. El campo y su gente siempre los sábados en FM 99.9. Formosa Capital y sus repetidoras cubriendo toda la provincia. Producción y conducción. Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti. Ahí está, siete y doce minutos en la República Argentina y en comunicación con don Carlos Cardes de Lomitas. Buen día, don Carlos, ¿cómo anda? Capelletti acá en Radio 1. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por brindarnos este espacio. Hoy queremos saber, usted que anda por el campo, qué se ve por ahí. Estamos ingresando al invierno y ya naturalmente llueve casi nada en Lomitas, toda esa zona. Y menos ahora en agosto. ¿Qué nos puede contar qué se ve por todas esas zonas? Bueno, después de la gran sequía creo que estamos en esta entrada en invierno. Esto parece no ser entrada de invierno. Sí, calor. Porque mucha gente, mucha gente que pasamos alguna foto o algo y dice, pero allá está todo verde. Sí, sí, todo verde. Principalmente te hablo de Mortero o Bazán, de Bazán acá al este vamos a decir, para el lado de Lomitas. Allá arriba ha impactado un poco la helada más, no sé si ha entrado del norte o qué frío, pero bueno. Una heladita suave fue, helada suave creo. La pastura, laguna yema, la palichada, todo eso ha impactado las heladas, se ve. Pero bueno, el resto, después acá para el este, te digo que las pasturas son avena todavía. Sí, sí. Y por lo que escuché, perspectiva cerca de heladas, o sea que prácticamente en invierno ya no le tememos, aunque ves que empieza, pero bueno, de acá a un mes, mes y medio, esta zona ya los días empiezan a alargarse, las temperaturas ayudan también, como están ayudando hasta ahora, porque prácticamente no hemos tenido grandes fríos. Así que bueno, me da mal a eso. O sea, normal la situación, digamos, normal, lo que se puede esperar. Casi fuera de lo normal para la época. Fuera de lo normal, sí. Cierto, por supuesto. Vemos donde, creo que entramos en una línea de un año mucho mejor y bueno para lo que es la ganadería, para lo que es la agricultura, principalmente lo que es Cucutacia, que mucha gente, principalmente pequeños productores, han preparado la tierra, debido a que bueno, se ha visto este año, a veces son cíclicos también, donde en febrero se estuvo sacando sandía en Lomite y quizás para el pequeño productor sirvió más que la primicia, porque bueno, tuvo esas ventas así locales, vamos a decir, o los que están en la ruta y le ha ido muy bien. Y bueno, eso contagia a otros, ojalá que lo que viene sea lo mismo, pero bueno, hay que aprovechar todos estos ciclos que no se dan siempre. Sí, hay mucha información ahora, mucha información climática como para más o menos aproximar las decisiones. Porque hay una zona muy buena cosecha de zapallo, que está toda en el campo, el productor esperando, me comentaba el otro día que se ha abrido zapallo para consumo de animales, para el lado de Salta, Tucumán. Ah, sí. Así que bueno, algo se está aprovechando, pero eso no defiende nada a los precios. Igualmente tenemos que seguir, porque la economía, esto es así, o sea, cuando hay problemas de sequía en un lado, inundaciones, faltan cosas y son cosas estacionales que siempre hay que estar a vanguardia. No hacer mucho, pero hacer y tener preparado por estas cosas, ¿no es cierto? Sí, no hay que renegar tanto. La ganadería, la que tiene que mejorar es la ganadería, porque hoy el precio de la hacienda está por el suelo. Sí. El productor no le alcanza, no alcanza a cubrir nada con esto, o sea, está subsistiendo en una palabra. Primero la sequía, ahora el precio de la hacienda. Así que bueno, son dos golpes importantes para, principalmente para el pequeño productor, que es el que tiene que soportar todas estas cosas, y bueno, esperemos que esto cambie y podamos revertir la situación. Y bueno, y así, bueno, les recuerdo a los oyentes de don Carlos Cap, con quienes estamos charlando, el presidente del ente sanitario de Sorufor, y miembro de la sociedad rural de La Lomita, siempre preocupado usted por los pequeños productores de la zona, que no dejen las chacras, menos hoy en día, que no abandonen los campos a pesar de las quejas, porque creo que el futuro está en las chacras, en los campos, a pesar de todo, porque las ciudades se están complicando bastante la vida. Capeletti, el futuro de la Argentina es la tierra, o sea, tenemos que hacer producir la tierra, tenemos que desarrollar eso, principalmente en estos lugares que hay mucho suelo por hacer, mucho por hacer, principalmente los jóvenes, que tengan un trabajo en el pueblo si quieren, pero que no dejen la chacrita, que les sirve como una economía paralela, y aparte les sirve para, es un destresante para uno mismo también, o sea, ver todas esas cosas que se pueden hacer en el campo, los pequeños productores, por supuesto, y aportarle toda esa mercadería a los pueblos, a las ciudades, que es lo que necesita, veo muchos puestos en la calle de todo esto, la calle de los pueblos, que eso es interesantísimo, porque es el mejor mercado que tenemos para vender toda esa fruta y verdura, o animales, pequeños animales que uno produce en el campo, así que... y hoy sigue siendo todavía las economías regionales y los pequeños animales la carne más barata todavía, o sea que... pero bueno, he visto muchos programas donde la gente hoy no gana por aumentar el precio, por seguir la inflación, sino cobra, se adapta a la situación y cobra lo menos que puedas, pero hace cantidad de cosas, entonces eso es lo que creo que tenemos que copiar ese ejemplo, y decir, bueno, vamos a atender 20 clientes o vender mil kilos de papas para ganar lo mismo que ganamos hace un tiempo, pero todos nos damos una mano de esa manera y podemos continuar adelante. Claro, sí. Y hoy la inflación nos está comiendo los bolsillos todos los días. Sí, así es. Y bueno, la gente va aprendiendo despacito, lleva tiempo, que tiene que diversificar fecha de siembra, porque el formoseño, la verdad, acá estaba la costumbre de buscar solamente el precio pico, de hecho que si no quedaba en las chacras las ciertas producciones, pero ahora con el desarrollo de los mercados locales, eso de sembrar sandía más tarde, también el melón, en fin, y los zapallos que saben guardar, y bueno. Por supuesto, por supuesto, todas esas prácticas hay que sacarlas a la luz, y evidentemente, por más que seamos primicia en sandía, ya no sirve para el mercado local, y menos para el pequeño productor, porque el pequeño productor siempre viene atrás de eso, es el último que le van a ir a comprar si tiene una producción, entonces tiene que errar esos tiempos, meterse en otra época, donde están ahí nomás, son fechas de días quizás a veces, porque veo que la primicia cada vez es más corta. Claro, y le eligen demasiado los tamaños, los porteños. Por supuesto, van a productores grandes donde sacan lo mejor, se llevan y listo, el producto grande se salva lo mismo, no tiene problema, pero el chiquito queda siempre, a mí me da pena ver en los campos como quedan toda esa fruta tirada que no se aprovecha ni para animales a veces, esperando que alguien venga a comprarlo, y no, no es así, todo eso tiene que, algo que tiene que transformarse en carne, en un corral de cerdo, de última. Y andando por ahí, don Capio, ¿se ve algún maíz cosechando por esta época, por ahí, por los grandes campos, hay empresas que tienen? Tengo datos así, esporádicos, que bueno, si se ha cosechado algo, ha sido lo que ha sufrido un poco la seca. Hay maíces que evidentemente, con ese pico de frío que tuvimos, quizás no llegaron a granar a lo mejor, pero bueno, lo que se ve, por ejemplo, mucho movimiento de picado, picado y embolsado para reserva de la hacienda, porque no nos tenemos que olvidar de eso también, por más que esté muy lindo el pasto, todo el que pueda ser el rollo, que pueda ser un embolsado, que tenemos otro problema, que los costos para hacer todo eso, al precio del ternero no... Claro. ...de pedo nos da para el precio del ternero, para movernos con combustible para la vida diaria, vamos a decirlo, los gastos diarios, pero si hoy queremos hacer un rollo, tenemos que hablar de 20 litros de gas hoy, para la mano de obra nada más, y no cualquier productor, lo tiene preparado, productor chico, estamos hablando siempre, te has preparado para esto, y cuando usted ve las pasturas hoy en el campo, que en muchas partes están casi a la altura del alambrado, o un poco menos, y ve, y dice, no, yo no voy a hacer reserva porque no voy a precisar, no sabemos. No sabemos. Y aparte, siempre es bueno tenerla, y después se le da a las vacas, pero tenemos poco, pero hacerlo. Entonces, todos esos maíces que a lo mejor no llegaron a agranar, por lo que general esa gente no tiene hacienda, pero bueno, hay oportunidad de decirle, bueno, piquen algo, se vende como pasto también, o ese señor deja embolsado, después lo vende si falta, también es otra inversión paralela que puede surgir después cualquier emergencia, ¿no es cierto? ¿Existe ahí en Lobita el servicio para la gente que no quiera hacer rollo? Y bueno, por lo general muchos campos, lo que es enrolladora, campos grandes principalmente, se han hecho de herramienta, y servicios para rollo hay poco, para picado no hay nada, viene todo de afuera, pero bueno, evidentemente que ellos también buscan donde hay para picar, donde hay trabajo, donde se puede hacer, así que lo están haciendo. Es un costo bastante elevado, pero bueno, después sale más caro cuando tenemos los problemas encima, así que es como una reserva que tenemos que hacerla. Sí, bueno, don Carlos Camp, le agradezco la atención, siendo sábado y temprano. Ah, bueno, no hay problema, tenemos que estar, los días que tenemos que estar para informar a la gente, ahora el martes 27 tenemos un remate en Lobita, no creo que varíe mucho los precios, todo esto, pero la gente puede ir sacando Hacienda para cubrir su necesidad, y por supuesto también preverse, por más que esté bueno esto, cuánto va a durar el invierno, pero bueno, hasta ahora estamos bien. Ahí está, el martes remate en Lobita, entonces. Martes 27 remate en Lobita. Ahí está. Muchísimas gracias, don Carlos. Lo que nos salva a nosotros, todo esto de las pasturas, que bueno, mucha hacienda puede quedar acá, y los fletes se abaratan mucho, eso nos da una ventaja importante, después para trasladarla a los precios, lo único que puede modificar un poquito, pero después lo demás va a estar igual seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Ahí está don Carlos Camp, que es presidente del ente sanitario de Zorufor, y miembro de la Sociedad Rural de las Lomitas, lo han escuchado. Y ahora con un... Ya que dijo de esto de la... que se ve todo verde en Formosa, acá en la ciudad de Formosa, el árbol que en este momento, digamos, ensucia o tira muchas hojas, es el fresno, las plantas exóticas que trajeron a la ciudad, traen los viveros comerciales, que no tienen que ver con las plantas nativas, no cae una hoja todo verde acá, así de Formosa, y con más luz que el resto del país, los suelos no se enfrían, que es lo que sucede en el sur, a veces no puede sembrar, porque el suelo baja la temperatura con las heladas. Y bueno, tenemos el tema de... para recordar a... a personas de origen santafesino, como yo, que se han destacado en Formosa, y nuestro homenaje entonces al doctor Esteban Laburiano Maradona. Ahí estamos con Alejandro Izquierdo en los controles. Dicen que viajaba a Salta, en el tren que llega a San Ramón de Oral, el que viene de Formosa, trayendo gente hasta Pirané. Iba asumido en sus pensamientos, el hombre joven, el doctor aquel. Iba asumido en sus pensamientos, el hombre joven, el doctor aquel. en esta islao del campo sintió el llamado, y bajó al andén. y bajó al andén sin saber por qué. Y bajó al andén sin saber por qué. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. y el tren se fue dejándole 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 en el andén. y el tren se fue dejándole un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía, mirá, mirá che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo, decime che, pucha que rico en voluntad era este hombre, fíjate vos, fíjate che, con pocas cosas, hizo tanto bien. Y yo, recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él, Don Maradona es como un santo, un Cristo nuestro, cantale che, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, humildes, buenos ejemplos para seguir. Y yo me digo, creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren. Esto me contó el Venancio, el intendente de Stanislao. Y los menchos que tocaban, llámame maceta y ve a usted. Y el tren se fue, dejándole, un Cristo solo, en el andé. Y el tren se fue, dejándole, un Cristo solo, en el andé. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales. Contacto, 3725 40 95 35. Ingeniero Agrónomo, Roberto Llull. Automatizaciones Romerito. Fabrica, instala y vende. Balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito. Moreno Esquina Urquiza y Barreta. Teléfono 374-3107-81. Automatizaciones Romerito. Automatizaciones Romerito. Romerito. Formosa. Formosa. El campo y su gente. El campo y su gente. En Clorinda, 94.1. En Nainec, 90.9. Espinillo, 98.7. Piranés, 100.9. Las Lomitas, 94.1. El Colorado, 100.9. Siempre los sábados. Desde FM, 99.9. Formosa. Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti. El campo y su gente. 7 y 32 minutos en la República Argentina. El tiempo aquí en Formosa. Estamos con temperaturas de primavera, 21 grados en Lomitas. Y en Piranés, por todas partes, 20, 21 grados. Y el sol sale en Piranés a las 7 y 42 minutos. Falta 10 minutos. Las primeras luces fueron a las 7 y 17. Y viene a pique el sol a las 12 y 58 minutos. Últimas luces, 18 y 40. Buen ambiente para mañana. Que es, recordemos, elecciones completas acá, gobernador, toda la lista completa, intendentes, concejales, diputados, elecciones en Formosa. Y, entonces, no, no, no va a haber que barriar. Y va a aparecer el ambiente a cuando votamos en octubre, así, que tenemos más de 30 grados, así, estarán los locales en algunos lugares. Van a estar bastante templadito, a caluroso, mañana, eh, domingo. Así será hasta el martes, en general, y hacia el miércoles, cambio de dirección del viento, que traerá descenso de temperatura, sobre todo hacia el jueves, casi nada de lluvias, y después continuarán las temperaturas elevadas, que vemos, escuchamos a todos los, los informes y meteorólogos que, eh, que dan, eh, justamente, eh, datos de que, estamos con un invierno, que se inició recién invierno con, eh, elevadas temperaturas, y será más fresco el, o más frío la primavera, dicen que, y también, cuando les comentamos a la gente, que comenzó la etapa del niño, que va a llover, que se va, va a comportar, normalmente, el tiempo, en cuanto a lluvias, y, algunos se enojan, dicen, no, escuché desde marzo eso, y no cambió nada. y la gente empezó, a revisar, los perfiles, del suelo, que no se, no tienen humedad, eh, el panorama, es general así, en buena parte del país, y gente que, eh, informa, eh, sobre, todo lo que sucede en su provincia, que en este caso es Entre Ríos, Campo en Acción, ya les comento, eh, notas destacadas, o importante para mí, al menos, de Campo en Acción, eh, que está la página, y les recomiendo. Si te dijesen que hay productos en el consultorio del dentista que vienen del campo, podrías identificar cuáles son? Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar Adentro. Adentro. Ahí estás, 7 y 35 minutos, en la República Argentina. Eh, a ver, de Campo en Acción. Eh, puede interesar acá, no hay muchos arroceros, pero renuevan subsidio a la electricidad en las arroceras entrerrianas, y vean esa información, eh, eh, la pueden analizar, por ahí les sirve. Eh, y, eh, entonces, en cuanto, eh, a, a la gripe aviar, el Senasa no diagnosticó nuevos casos de gripe aviar en la última semana, y hay muchas notas vinculadas, porque vaya, que si no están atentos los entrerrianos, bueno, que tienen tanta gente que depende de la actividad avícola, acá vienen gallinas, pollitos, me refiero a, hasta, eh, de las plantas de incubación, miren, a Formosa, y ni les cuento, huevos y pollos faenados. Y están los entrerrianos con eso, eh, a ver, eh, si no se detecta con todas las medidas precautorias para, en el caso de presentarse un establecimiento con gripe aviar, bueno, los Senasa toman medidas y toman, eh, trabajan en coordinación con los entes, con los organismos provinciales, y la agricultura familiar dice, y hablan los entrerrianos de una ganadería de excelencia, eh, hubo jornadas ganaderas importantes, y miran lo que están en, eh, bueno, acá también hay algo en Formosa, eh, también, eh, una de las notas que a mí me gustó cuando se refieren a una empresa que se dedica a, a, eh, al servicio de, eh, digamos, recoger, eh, restos de, ya sea de tambo, o hasta de tambo, de chancho, de lo que sea, y los, eh, hacer servicios de, eh, de abonado a, a la, a los quienes le solicitan, o sea, eh, grandes cantidades de, eh, restos de, 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 de animales, que, con la que usan en los distintos campos, y vayas y van a mejorar los suelos ahí, cuando fertilizas con, con bosta, pero hay una empresa, habla una persona ahí con acento alemán, es alemán, argentino-alemán, y bueno, y justamente, eh, explica cómo trabajan con modernísimas maquinarias, y aquí los, eh, sobre todo los pequeños productores, deberían ir pensando en hacer algo similar, aunque sea a mano, ya que las bolsas de fertilizante les, les cuesta tanto, eh, e, eh, incorporando el método de trabajo, aunque sea recoger, eh, el pequeño productor lo puede hacer, embolsado, yo le estoy hablando de una tecnología alemana, de maquinarias, que, eh, fertilizan cientos y miles de hectáreas, pero, eh, qué bueno que se hayan, eh, que hayan incorporado eso, y después vienen los grandes resultados, con la fertilización orgánica, bueno, eh, una de cada tres toneladas de carne bovina, que se producen en la Argentina, se venden al exterior, dice, la nota de campo en acción, eh, que, eh, eh, y bueno, eh, los, los escuchamos todos los días, de seis a siete de la mañana, por la aplicación del celular. Automatizaciones Romerito. Automatizaciones Romerito. Fabrica, instala y vende. Balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito. Moreno Esquina Urquiza y Barreta. Teléfono tres setenta cuatro, treinta y uno, cero siete ochenta y uno. Automatizaciones Romerito. Romerito. Sorufor, sociedades rurales formoseñas, acompaña a el campo y su gente. Solfor, Fontana ciento siete, teléfono cuatro treinta y tres, cuatro siete uno, Formosa. Ahí está siete y cuarenta minutos en la República Argentina y vamos con una nota, eh, con el manseo médico veterinario, sobre, eh, rabia, rabia, rabia apareciente. Ahí. Rabia apareciente, según información apareció algo en Chivos, y bueno, eh, medidas que debe tomar la gente en general, doctor Mancebo, cuando están sabiendo de que hay rabia apareciente en el ambiente, digamos que hay vampiros con rabia. Sí. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, la que describíamos en el bloque anterior, eh, estar muy atentos para controlar la población de vampiros, o sea que consiste en detectar los refugios y hacer la denuncia. Y después está todo el programa de vacunación ante un diagnóstico positivo, eh, mediante técnicas de laboratorio de un animal, de un bovino, por ejemplo, con rabia, hay que, eh, comenzar el programa de vacunación. Debemos vacunar con la vacuna antirrábica para la rabia, prevenir la rabia apareciente, vacunar todos los bovinos del establecimiento, todas las especies susceptibles, incluso los cerdos, los caprinos, los ovinos, los búfalos y también los perros. También hay que vacunar. Y debemos estar, este, atentos a no hacer la manipulación de animales de sospecha, sospechosos de padecer rabia. No meter la mano en la boca, ni revisar, porque los animales, los rabiosos, tienen signos y síntomas de parálisis. Eh, empiezan a tambalear y después comienzan con una dificultad para deglutir y también, eh, no pueden retener la saliva en la cavidad bucal. Entonces, esa saliva sale de la boca y eso también no hay que tocar. Cuando hay, cuando va a manipular el animal, hay que usar guantes. Y de preferencia hay que consultar a un profesional, ya sea de la esfera oficial, nacional, el SENASA, o también del Ministerio de la Producción, o de lo contrario, un veterinario de la actividad privada. Ahí está, rabia pareciente con el doctor Mancebo del Ente Sanitario Sorufor. Gracias. Cuando abrís una botella de vino para celebrar una ocasión especial, ¿pensás en cómo llegó a tus manos? De la tierra nace todo, el vino también. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocerlas en elcampoentuvida.com.ar El campo y su gente en Radio 1 Formosa FM 99.9 Y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 Producción y conducción, ingeniero agrónomo Rubén Mario Capelletti Siete y cuarenta y cuatro minutos en la República Argentina y hay una nota que es, a ver, en la fuente del diario La Capital, lo leo en otras páginas, que es el siguiente tema. Censuraron la divulgación de un estudio sobre la contaminación con agroquímicos en humanos. Una científica halló biocidas en sangre, orina y materia fecal en los habitantes y en el aire de pueblos fumigados de Buenos Aires. Pensaba advertir a la población y a la comunidad científica, pero fue amordazada por el INTA. Centenares de expresiones emanadas de asambleas ciudadanos, movimientos campesinos, organizaciones y larga la nota, vecinos de pobladores rurales que se viralizaron para manifestar solidaridad con la investigadora que del INTA, Virginia Aparicio se llama, quien el miércoles pretendía informar a los argentinos y a la comunidad científica internacional sobre el resultado de sus hallazgos sobre materia de contaminación de agroquímicos en habitantes de Buenos Aires. Bueno, se trata de una científica, ingeniería agronoma, con doctorados, en fin, y bueno, les recomiendo la nota, yo la leo en una página, pero está en el diario La Capital. Y presentaron formalmente por vía administrativa ante el INTA para pedir el inmediato cese de la censura y persecución contra la investigadora. Expresamos toda nuestra solidaridad con Aparicio, que es la ingeniera de esta, e instamos a las autoridades del INTA a que dejen de inmediato, sin efecto, la suspensión de la reunión informativa. Bueno, el tema herbicidas, bueno, les recuerdo, a quienes están menos informados, que para luchar contra malezas, de eso se trata, cuando salieron las hojas transgénicas, pensábamos que con el glifosato resolvíamos todo, y bueno, después vinieron las complicaciones, malezas resistentes, y tienen que consultar con los buenos técnicos, buenos ingenieros agronomos que los hay, para que puedan o hagan uso de todo lo que ofrece la industria, digamos, el agroquímico, la variedad de agroquímicos que hay para luchar contra malezas también. Si vos tenés mucha gramínea, 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 usa un graminicida, no hace falta usar glifosato en algunos casos, y bueno, o hancha 2, 4D también tiene su complicación, pero todo pasa por las buenas prácticas agrícolas también. Y yo no me imagino cultivar sin herbicidas, eso ya existía en la década de 60, justamente trabajar con asada, trabajar, no existe más eso, se hacen tareas también previas en cuanto a manejo de las malezas, con los cultivos de servicio que le llaman y demás las coberturas. Lamentablemente acá en Formosa se destruyó la agricultura familiar, vía grupo de vista, hay que decirlo, porque eso les enseñaban a los pequeños productores como trabajar casi sin herbicidas haciendo cobertura. Bueno, ahora sí, hay gente que siempre trabaja muy temprano en radio, pero los sábados duerme, y nosotros hoy nos despertamos. A Daniel Aguilar de Campo en Acción. Buen día, ¿cómo andamos Daniel? Hola Rubén, buen día, ¿cómo andás? Un fuerte abrazo para vos, para toda la gente de Radio 1, Formosa, y para la gente que escucha por ahí Campo y su gente. Sí, sí, a ustedes los escuchan mucho acá también vía celular, un clásico, ya que las AM no tienen programa de campo, acá también por otra parte, pero bueno, ¿cómo se escucha Radio 1? Son parte de la audiencia de ustedes, muchos formoseños, y estamos enterados de todo lo que pasa en Entre Ríos a través de ustedes, en la parte productiva. Muchísimas gracias. De hecho que somos consumidores de naranja, de pollo, de huevo, de arroz, de todo lo que tienen ustedes, y a ver, entonces, pero ustedes le ponen paño frío a la situación, porque gravísima fue la situación, en el centro del país, y ustedes muy afectados por la sequía. La verdad que sí, Rubén, Entre Ríos tiene la bendición de ser una provincia muy, en cuanto a lo productivo, porque más a las producciones tradicionales, como puede ser la agricultura y la ganadería extensiva, también contamos con un montón de producciones alternativas, y producciones regionales muy chicas, que hacen a la riqueza productiva en terreno. Pero como vos decís, nosotros generalmente, en nuestro mensaje diario, intentamos poner un poco, no sé si la palabra sería ponerle un poco de paño frío, pero va a estar dando una luz de esperanza a los productores, porque el productor agropecuario en general ya sabe que contra el clima, básicamente nada se puede ver, entonces no queda otra que mirar el vaso medio lleno, y a la necesidad de lo posible, hacia adelante, ¿no?, con una culpa que está muy bien, y ya creo que forma parte hasta de su mismo ADN, ¿no? Y se sale hacia adelante, el productor sale hacia adelante, ya no puede detenerse en lo que sucedió, pero tiene que, sale hasta las deudas, sale pagando, pero produciendo, sembrando y sembrando, produciendo animales y lo que sea. Tal cual, pareciera que cuanto más se ve golpeado por ese tipo de cuestiones, más fuerza le da y más de falta a diario, ¿no? Efectivamente, como vos decís, Entre Ríos ha sido, digamos, cuestiones climáticas, básicamente. Tuvimos una campaña de granos finos, en el comienzo del año muy buena, porque la verdad que cuando, por ejemplo, el trigo fue un desastre en la mayor parte del país, Entre Ríos parecía un oasis, era una distinta porque sacaron muy buenos rendimientos, ayudó también que el valor de ese entonces era muy bueno, entonces el productor ya encaró la presente campaña de granos gruesos, encaró de una manera distinta, un poco más holgado del bolsillo, y con una sonrisa en su rostro, con un poco más de expectativa. Pero, indudablemente, el clima le jugó una mala costada, y en todas las producciones se evitó este golpe climático, tanto en agricultura, como ganadería, como producciones alternativas, los ríos, por supuesto, estuvieron muy lejos de los habituales, muy lejos de los esperados, con la consecuencia de los ríos catastróficos, por ejemplo, y en ganadería, donde los animales sufrieron muchísimo, para el R3, ¿no? Ustedes también tocan un tema que hay que tener en cuenta. Esos campos que fueron fertilizados y sembrados, que no se concesionaban, quedan, el fósforo principalmente, en el suelo, y hasta hicieron lindas notas técnicas referidas a ese tema, de los fertilizantes en el suelo, y cómo va a incidir en las próximas, en la siembra de esta campaña. La verdad que sí, no es la excepción de lo que ocurre en gran parte del país, donde los déficits en cuanto a nutrición, sí que es, está desmarcado. Por ahí acá tenemos un pequeño, que se usa mucho, por ejemplo, en las centrales atractivas, como pueden ser el abono orgánico, ya sea, desde el estímulo que se saca de los tampos, o de las chancherías, hasta el abono de las aves, más allá de lo que se les trae del suelo, campaña tras campaña, hay que darle que comer, como decimos habitualmente en el campo, previo a la lista del suelo, porque no todos los ambientes son lo mismo, la provincia de Entregués es una provincia que cuenta con muchos tipos de suelos distintos, y distintos. Pero otro tema, Daniel, preocupado por la gripe, por el tema de la avicultura, ustedes ahí con la... Sí. Veo también, escuchamos, preocupadísimo también, porque una actividad demasiado importante, involucra a mucha gente, la avicultura, preocupadísimo por eso la gente también. Un golpe importante en la gripe aviar. No, tenemos problemas en sonido, ché. Qué lástima, bueno, a ver, ahí pues tenemos problemas en sonido, la gripe aviar, estamos con eso. Fue un golpe importante el tema de la gripe aviar, Entregués tiene una gran producción avícola, un porcentaje muy importante, porque es la torta nacional, en ambas costas, la costa del Paraná y la costa del Paraná, más destinada a lo que es la de postura, y la costa del Uruguay, un poco más a la... a sabes de... pero sí, en la costa del Paraná hubo dos focos de gripe aviar, por suerte, por suerte, y gracias a Dios, no sé si me estindieron, pero, por ejemplo, un progolpe. También tenemos la suerte de que los mercados internacionales no estuvieron cerrados tanto tiempo, o ya tenemos aperturas de mercados internacionales, que también, gracias a Dios, es una buena señal, pero siempre está la preocupación, siempre está por parte de los empresarios, por parte de SNASA, por parte de todos los técnicos avícolas que hay en la zona, los cuidados necesarios para que tampoco no se sigan en el partido, y los normas de bioseguridad se están trabajando y además a baja tabla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no hace falta que me cuente más, porque en lo personal y mucha gente acá sabemos todo lo que pasa ahí, pero te quería hacer participar en este programa y te agradezco la atención porque hay... ¿Quién manda ahí? ¿Miguel Roberto? ¿Vos sos el que más trabaja, Miguel Roberto? Por supuesto, ¿quién que más a Miguel Roberto? Y anda por todos los campos. Por supuesto, ¿quién que más no es Miguel Roberto? Bueno, yo te hice... Este... Para mí, Rubén David, un gusto, querido amigo, compartir el espacio junto a todos ustedes, usted es consciente, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. Le mando un abrazo, lo mismo. Bueno. Yo, esperamos verlo de vuelta pronto, por los pagos. Sí, yo soy muy vinculado a los entrerrianos, entre ríos de chicos ya, así que, en cualquier momento, un abrazo, ¿eh? Bueno, que es un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto a cualquier momento. Ahí está, Daniel Aguilar de Campo en Acción, lamentablemente con problemas de sonido, pero bueno, lo han escuchado, si no sé, a siete en Nacional Paraná todos los días, y bueno, el mejor, el por lejos, programa de campo, por la cobertura que hacen, y de todos los temas, ¿eh? Bueno, ya tenemos que inflar camisa, pero vamos a cumplir con oyentes, con el pronóstico del tiempo, este mensaje para, de Fortín Soledad, tengo entendido, ya les paso, el pronóstico, entonces, para Fortín Soledad, Norte de Lobitas. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas, y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales. Contacto, 3725409535, Ingeniero Agrónomo, Roberto Yul. Automatizaciones Romerito, fabrica, instala y vende, balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito, Moreno, Esquina Urquiza y Barreta, teléfono 374-3107-81, Automatizaciones Romerito. Romerito. Sorufor, sociedades rurales formoseñas acompaña a el campo y su gente. Sorufor, Fontana 107, teléfono 433-471-Formosa. El campo y su gente. En su vigésima temporada, informando a la gente de la producción. Décimo quinto año en Radio 1. Producción y conducción. Ingeniero Agrónomo, Rubén Darío Capelletti. Ahí está ya inflando camisa, eh. Mañana elecciones. Y el pronóstico para Fortín, Soledad Norte de Lomitas. Calor. Hoy, mañana, el lunes, el martes, 31 grados, a la sombra. Viento norte. Recién el miércoles va a ingresar el viento sur. Va a descender un poco la temperatura, pero no mucho, eh. 15, 16 grados nada más. Sin lluvia, calor, y, ¿qué le puedo decir? Mínimo, como hoy, van a ser los próximos días, y en el pronóstico tendido, muchos días más. O sea, el problema, digamos que la polvadera, más que el barro ahí, va a ser, nada más por hoy, a votar, mañana, eh, todos, a votar, hay que votar, ese es el, el, el pequeño, el poder que tenemos los, cada uno en el momento de poner, en el, el voto en la urna. Eh, nada más, agradecido a todos los colaboradores del programa, y las voces del programa, y Sermina Ruiz, por ahí está Natalia Mansur, eh, Gustavo Rufanán, que, eh, hace parte técnica, Guillermo Gaúna, también, en el YouTube, Gustavo Rufanán, cuando se trata de separadores, y demás. Gracias a todos, a votar bien, eh, mañana, y los, esperamos, el próximo sábado, eh, ya, eh, que va a ser, mes de julio, ya, eh, hasta el próximo. Que suenen, guitarras, bombos, violines, vení José Yulán, hermano, cantale coplas, a la gente criolla del pan. El lindo, el amanecer, cuando lo anuncia, la aurora. con el trino dulce y suave de una chicharra cantora. Sentí que se comentaba que la copla está perdida. S certification, el nulo dulce y suave de una chicharra cantora. que suena, aguanta, mató una hinchada. Llegó a Vallada a la chicharra